El informe señala que el dinero que se destina a los departamentos está mal distribuido, que injustamente quienes menos tienen son los que menos reciben, y que así es imposible reducir la inequidad en Colombia. Por ejemplo, en términos de producción, el PIB per cápita de Bogotá corresponde a cinco veces el del Baupés. Es más, preocupante la inequidad en indicadores de calidad de vida. Mientras en Bogotá el 4.7% de las personas son pobres, en la región pacífica, sin incluir el Valle del Cauca, las cifras del 33.8%. Respecto a los criterios de distribución con los cuales se distribuye los recursos del SGP a los distintos municipios del país y departamentos, se hace necesario plantear una revisión de estos, teniendo en cuenta que las condiciones sectoriales han cambiado en los últimos 15 años, como también lo han hecho las prioridades, los retos en política pública que tienen cada uno de estos sectores. La corrupción también se ha apoderado de estos recursos destinados a los más pobres. Ni todos somos corruptos, ni todo es corrupción, pero esa inmensa mayoría le está ocasionando un inmenso daño a nuestra nación. Denuncia a la Contraloría que los recursos seguirán sin cumplir su objetivo mientras se siga monitoreando sólo la ejecución presupuestal antes que su efectividad y desempeño. En la ejecución de los recursos se ha olvidado el propósito primordial para el que se estableció el sistema general de participación, por lo que los recursos del sistema siguen sin cumplir el objetivo para el cual se destinan y se creó el sistema. Se hace necesario fortalecer la estrategia de monitoreo y seguimiento del Gobierno Nacional a los recursos del SGP, dado que siguen siendo vulnerables, lo cual ha demostrado la Contraloría en ejercicios contundentes del control fiscal. Este sistema de distribución de recursos lleva 16 años entregando este tipo de resultados, dejando abierta una gran brecha social de inequidad, ya que existen regiones con índices de desarrollo similares al de países ricos de Europa, mientras que otras presentan indicadores comparables con los países más pobres del planeta.